No sé de dónde acomodarte, no sé de qué color pintarte No sé muy bien qué nombre darte si te veo por la calle Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más No sé por qué, si fue solo un instante, se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste, algo hermoso, inexplicable Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Lo que quiero yo hacer es salir a bailar un poco Pa, 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 bailar un poco En realidad me gustas pa' bailar Pa, 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 bailar un poco Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte y pa' bailar Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más